Muy buenas seguidores de Kindra, bienvenidas, bienvenidos al nuevo gameplay de Night in the Boots. Volvemos a las burroaventuras de nuestra querida gatita anarquista Mae. Pero antes de empezar tengo que dar una mala noticia y es que me he cambiado de ordenador. Me he comprado uno nuevo y parte del avance que teníamos se ha perdido. Entonces gracias a una página que encontré por internet he conseguido cargar el último punto en el que estábamos. Pero como podéis ver por ejemplo aquí no tenemos las cosas que encontramos en la basura. Tampoco vamos a tener a nuestras amigas las ratas, así que dos segundos de silencio por nuestras amigas las ratillas adoradoras de Pretzels. Vale, ya. Pero bueno, seguiremos con la aventura desde este punto. En principio el avance son eventos, por lo que he visto son eventos que no afectan al desarrollo del juego. No tienen finales secretos ni nada por hacerlo todo. Pero bueno, es una pena que tengamos cositas que no vayamos a hacer. Sin maternación, ahí vamos. Sí, sí que tenemos a Fernando, no lo veis, el bot ahí. Nuestro nuevo bot, moderador en el chat. Sí, en el chat estrenamos bot que he estado haciendo algunas configuraciones estos días. Y tenemos eso, el nuevo bot, que es nuestro amigo Fernando en el chat. Buenos días. Ahí está mi pequeño rayito de sol. ¿Te sientes mejor que ayer? Durmiendo mucho, pero sintiéndome peor. Vale, voy a concertarte una cita con el Dr. Hank. Oh, Jesús, mamá, estoy bien. Estás muy lejos de estar bien, cariño. Soy adulta, yo puedo tomar esa decisión. Mientras estés aquí, sigues siendo mi bebé. Y voy a concertarte la cita. Vale, cariño, estoy preocupada por ti. Estoy bien, mamá. Escucha, he estado pensando en los problemas de dinero. Y en la casa. Y lo lamento mucho. Tú, nosotros. No estaríamos en esta situación si yo no lo hubiera jodido todo a lo grande. Ahora mismo solo quiero caerme en un pozo y morir. Vale, todo va bien, en serio. Ya se nos ocurrirá algo. Esto no es algo que tú debas arreglar. Lo lamento sí he hecho que piensas... Lo lamento sí he hecho que pensarás así. Lo he hecho, hecho está. Y a pesar de todo, somos una familia unida. Por favor, deja de preocuparte. Ocurra lo que ocurra, te quiero. Necesito que lo sepas. Y yo a ti. Bueno, me marcho. ¿Seguro que no quieres quedarte en casa y descansar? No, tengo cosas que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Honestamente, ni siquiera lo sé. Oh, cariño. Por favor, tómatelo con calma. Lo haré. Te quiero. Y yo también te quiero. Vale, pues ahí vamos. Entonces ha perdido... ... ... ... ... ... ... Fernando. Ahí, ahí, a darle fuerte. Cristian, aprieta. Tengo unas pastillas para del dolor de cabeza realmente buenas en mi mesita de noche. ¿Te puedo dar la mitad de una? ¿Sólo la mitad? Cariño, eres... ...ya sabes... ...pequeña. La mitad debería servir. Está bien, mamá. Vale, avísame si te puedo ayudar en algo. Gracias, mamá. Ah, sí, C. No, a lo mejor deja entrar en la habitación de los padres, entonces. No, no parece. Realmente intensas son últimamente. Reza a tus dioses pájaro por mi alma. Vale, pues no, no deja entrar en la habitación de los padres. Así que sigamos adelante. Está cerrado, pero esto... Vale, esto sí que deja abrir. Al menos no hemos perdido esa parte de... Esa parte del avance. A ver si hay algo más por aquí. Me parece. A ver si vamos hacia el final. Y si no, pues sigamos adelante. No, llegamos al límite de Possum Springs. Así que allá vamos. Vamos. Vamos allá. Vale, pues... Veamos qué nos deparaba yo, hombre, la tía Oh, Dios ¿Qué quieres? Hola a ti también, Mae Y bien Quería avisarte Hicimos unas pruebas con ese brazo que encontrasteis hace unos días Oh, ¿en serio? Sí, pensé que te interesaría, eso es todo Desde luego El brazo pertenecía a un hombre de mediana edad Y constitución media Y estaba muerto cuando se lo arrancaron Caray Eso significa... Aún no significa nada Tan solo pensé que te gustaría saberlo Siempre te gustaron las historias de detectives cuando eras una niña Vale, sí, gracias ¿Ese fantasma la está liando a base de bien? ¿Fantasma? No veo ningún fantasma involucrado en esto, fuera lo que fuera Ya, ya, nadie me cree, lo pillo Ten cuidado, Mae Están pasando cosas raras Ya, ya, y a mí me lo dices Que pases una buena tarde, Mae Vale Pues lo dicho A ver qué nos depara Hoy no he hecho chiste gracioso en el título Porque la última vez me dejó mal el juego Espero que continuemos con la investigación de los fantasmas Pero a ver qué nos pasa Hey, Selmers Jesús, Mae ¿Estás enferma? Nah Solo cansada Me duele la cabeza ¿Por qué estás corriendo por ahí? Lo superaré Sí Tómatelo con calma, vecina Lore ¿Quieres escuchar un nuevo poema? Sí, claro Por supuesto Siempre tenemos tiempo para tus poemas, Selmer Las estrellas Las estrellas Son realmente bellas Atravieso la ciudad Y esa es la verdad Es cierto, así es Tengo uno para la noche más larga ¿Eh? ¿La noche más larga? ¿La noche más larga? Vendrá mucha gente Pero nadie me amarga Bien Gracias Me siento festivo ¿Has notado algo raro por aquí últimamente? ¿Raro como... ¿Niños desaparecidos? No creo Al menos no recientemente Ese tal Casey Primavera Ese Casey la primavera pasada Pero ella no era un niño realmente Y quizá alguien del otro pueblo Aunque no lo recordaría Te he preguntado Pero no creía que pudieras responderme ¿Leo el periódico? A ver Es una buena forma de enterarse Que todo este El frío va a llegar antes de este año No augura nada bueno Vale El señor este está No, no está en el tejado O sea que De momento esta zona ya la hemos acabado Pues allí vamos Podremos ir de picnic Y con Angus hoy O... A ver que nos espera Vale Primero antes de nada Ah, no De hecho esto lo vamos a dejar para el final Vamos a hacer primero la iglesia Que teníamos que decirle a... A la párroco que se iba Nuestro amigo el mendigo Vamos a hacerlo en ese orden Hacemos esto primero Investigamos Las cloacas Luego ya Y luego ya buscamos A nuestros colegas En respectivas tiendas Creo que va a ser La rutina Y aquí está Me pregunto ¿Dónde se habrá metido Bruce? En realidad Yo lo sé ¿En serio? Sí, ayer me dijo Que no te lo contase hasta hoy ¿Contarme qué, Mae? Bruce se ha ido a casa ¿El... qué? ¿Está ahí? Sí Sí Se va a casa con sus hijos Supongo que todos lo están esperando Oh Parecía bastante contento con ello Bien Gracias, Mae ¿Esto no te alegra? Gracias por hacérmelo saber Vaya Pobreta Nadie en la roca aparece No A ver, la historia de... La historia del señor este Es bastante triste, la verdad Quiero decir Pero bueno Si sabe que va a estar con sus hijos La secta del Vilamarina No, no Aparecieron un día Y se piraron No sé No sé La idea La chavalada De la secta A ver Madre ¿Qué se cuenta? Madre ¿Alguien en la iglesia? Madre ¿Antes de usted, Madre? No aparece No, no aparece 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 ¿Ves? No puedes resistir a venir aquí. Eso es Dios llamándote. Oh, caray, espero que no. Dios es paciente, cariño. ¿Como la naturaleza? Esa es una afirmación horripilante. Yo la encuentro tranquilizadora. Ahora mismo siento un pavor terrible. Así que ignórame. De acuerdo, cariño. ¿Puedo hacer algo por ti? En realidad, no. Te quiero. ¿Qué haces? No lo sé. Estoy registrando a propósito esta escena en la memoria. Tomando una fotografía cerebral. Sí, como cuando era niña. A tu padre se le daban de miedo los juegos con los que mantenerte tranquila en el coche. Desde luego, aún lo hago todavía. Click. Fotografía tomada. Click, click. Yo también. Te quiero, cariño. Y yo. Estoy agotada. ¿Por qué no vas a echarte una siesta en la biblioteca? Oh, wow. Llevo sin ir a la biblioteca hace años. No se usa demasiado hoy en día. Pero es agradable y tranquila. Vale, puede que lo haga. La puerta trasera está abierta ahora mismo, así que adelante. Yo estaré por aquí. Gracias, mamá. Encantada, cariño. La biblioteca es la parte de esta de aquí, supongo. Sí. Anda, mira. Nos dejan abrir esto. Si me duermo... Vamos a dormir. No sé directamente. A lo mejor no hay ningún evento aparte de esto. No sé. Vamos a esperar. ¿Qué cuca? ¿Qué cuca? La mae. Ahí, dormidica. Hostia el abuelo. Oh, no, abuelo. ¿Qué hace, abuelo, ahí? Sí, mejor dormida, la verdad. Está más mona, la verdad. Es que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos de aventuras con Angus, nos vamos con Bea... ¿Qué hacemos? Vamos a hablar con Angus primero, a ver si se cuenta algo. Vale, bueno, avísame con lo que sea. Vale, os dejo a vosotros, chat, ¿qué hacemos? ¿Bea o Angus? Porque Craig ya hicimos la... Igual tienes en 100% ¿no? Así que dije que podía llevarte hasta el parque. Ese hiciste, sí. Estoy muy cansada. ¿Estás bien? Sí, estaré bien. Lista para el paseo por el parque. Nada. Vale, de momento... Vale, hemos hablado con Angus, ya tenemos los dos... Ya tenemos los dos hablados. Vamos a hablar con estos señores. Bueno, pues ya está, nos mudamos mañana. No me lo puedo creer que realmente tengas un nuevo trabajo. Sí, las cosas irán mejor. ¿Los niños están emocionados? Oh, sí, les encantará. Puede que les cueste un poco. Ja, bueno. Sí, sí. Tal vez sea... Tal vez una vez más, ¿eh? Sí, una vez más. Arriba, Smelters. Sí, sí. Arriba, Smelters, compañeros. Vale, pues si se está acabando la historia de estos, no le debe quedar mucho al juego. Ay, Craig, ¿qué te cuentas ahí? Hola, tía. Hola. ¿Cómo estás? Me he tirado un montón la cabeza. Me siento como si apenas hubiera dormido. Aunque he dormido un montón. Perdón. Caray, ¿estás bien? No lo sé. ¿Puedo hacer algo? ¿Matarme? ¡Pam! ¡Te he disparado! Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy? Se me ha pasado de decir hola. ¡Hola! Vale. Sí, correcto. Con Craig hemos acabado. Pues nada, pues... Vamos a investigar por si acaso... El centro comercial. Vamos a investigar por si acaso estás. ¿Cómo estás? Gracias. ¡Gracias! Y creo que vamos a ir con Angustod. Que lo dejamos pendiente en el último capítulo y además con Bea fuimos en el anterior. Y Greg, ¿qué tal? ¡Ey, Grem! ¡Ey, Mae! ¿Qué hay? Además de lo obvio. ¿También parece algo...? ¿Parezco diferente? Para mí, sí, sí. Gracias por prestarme atención. Sin problema. Tengo que ir a casa. ¿Dónde vives? Cruzando el aparcamiento en lo alto de la colina. En el bosque. Ajá. Nunca he estado por ahí. Yo sí. Cierto es. Nos vemos. Pues nada. Adiós, Krem. Ok. Ya verás como al final es este el fantasma. A ver, tendría sentido. Son las luces que... Hombre, si lo piensas tiene sentido que sea... A lo mejor no es fantasma, pero que tenga que ver algo con esto. O sea, es colega. Pero no extrañaría. O sea, si vive en el bosque es donde hemos visto las luces. El fantasma en principio se retiró hacia... Hacia el bosque cuando lo vimos. Más allá del aparcamiento. Así que... Lo dudaría bastante. En verdad que sea este. Pero bueno. Puede ser. Así que... Pues nada, Angus. Nos vamos... Estoy emocionada. ¿Lo estás? Sí, nunca hemos ido por ahí. Caza de fantasmas con Angus. Así que crees que el tipo que viste era un fantasma. No era un tipo, era un fantasma. Vale. ¿Por qué nadie cree que era un fantasma? Bueno, a ver. Los fantasmas no existen. Estoy bastante segura de que sí existen. Bueno, necesitaría pruebas. ¿Como cuáles? Un fantasma paseándose y saludando. Y yo diciendo... Oye, comprobado que eres una persona... Una persona muerta. Podría ser un zombie o un monstruo de Frankenstein. Vale, bueno. Si hicieran cosas de fantasmas... Cosas de fantasmas podría ser nuestro podcast. Sobre fantasmas. Este episodio de cosas de fantasmas ha sido patrocinado por... Por Donut Wolf. Bienvenidos a Cosas de fantasmas. Soy Mae. Y he visto... Y he visto fantasmas. Y este es Angus. Que no mete. Soy Angus. Esta es Mae. Esta es loca. A ver. Hombre. Sería un podcast gracioso. Igual que nuestro podcast. Que murió hace tiempo. Y podríamos hacer algún... Algún vídeo en algún momento. Bonita noche. Sí. Está bien. Mi madre solía tenerlo por aquí arriba para jugar al frisbee. Una vez me dieron en los dientes con un frisbee. A toda velocidad. Dios. Que si... Que si yo nos estábamos tirando cosas a la cabeza. Oh. Paramos después de lo del frisbee. Ahora tomamos. Anuncio. No alimentar ni tocar a los animales. Bueno. Es lógico. Hay gente viviendo en cabañas aquí arriba. Puedes... Alimentarlos y tocarlos si quieres. Este sitio es extraño y viejo. Hay toda clase de cosas raras arriba en el parque. Cosas antiguas perdidas en el bosque. Creo que pasaremos por mi viejo campamento de scouts de camino. Un bosque ajetreado. No. Mejor vamos antes de cañón. De que anochezca. Sí. O sea, estaría guay hacer algo... Algún capítulo. No sé de qué exactamente podríamos hacer capítulo. Habría que pensarlo. No sé de qué hayas cargas así que... Tienes que tenerlo cerca. Otra. Vierta, el piso. La estación de las tierras es mi hermana. No tienes un final de las tierras. ¿De qué no hayiste? No hay problema. No hay ni gente. Siento que tengas que esperarme. ¿Tienes un inhalador? Sí, pero lo reservo por emergencias. Ser lento no es una emergencia. ¿Qué es esto? Es como... Un calero de calizas. ¿Calero? ¿Piedra caliza? Haces algo con ella aquí y se convierte en otra cosa. Oh, la piedra caliza es rara porque está hecha de esqueletos de criaturas marinas de hace millones de años, así que seguramente todo esto estuvo bajo el agua en algún momento. ¡Hala! Lo sé. ¿Justo dónde estamos? Hubo horribles monstruos marinos en algún momento. Eso da miedo y mola. Eso es la hostia. Ah, la historia, perdón. Joder. Dislexia, lo siento. Vale, podemos seguir. Vale, Angus. Ahí. Ahí tú con tu... Con tu asfixia. Hostia, hombre, eso molaría. Creación de dónde sale el mito de Fernando. Uf, uf. Uf. ¿Necesitas un descanso? Estoy bien, estoy bien. No hay problema. Si este lugar estuvo bajo el agua. ¿Por qué no hay huesos de tiburones prehistóricos aquí arriba? No lo sé. Podría haberlos, supongo. Pero no todos se convierten en fósil. ¿Por qué? No lo sé. No soy un experto en nada de esto. Pero sin duda puedo haberlos. Es raro pensar que todo esto pasó aquí. Porque las cosas son muy aburridas hoy en día. Siempre hay cosas extrañas que sucedieron. Sobre las que investigar más adelante. Vale, sigamos. Guay, guay. Yo creo que el pobre no tiene asfixia. Es que, a ver. Está... No es por hacer body shame. Pero Angus está, digamos, un poquito entrado en carnes. Entonces entiendo que le cueste subir hasta arriba. De la montaña. Uf. Uf. ¿Seguro que estás bien? Sí. Uf. Lo siento. Uf. En serio, no pasa nada. Espera un minuto. Vale. Debería saber todas esas cosas sobre rocas de criaturas marinas prehistóricas o lo que sea. Piedra. Uf. Caliza. Quise apuntarme a una clase sobre dinosaurios cuando estaba en el instituto. ¿Qué pasó? Estaba llena. Esa clase se llena rápido. Apuesto por ello. Me encantan los dinosaurios, los dinosaurios animales. Me encantan los dinosaurios. A todo el mundo le gustan los dinosaurios. ¿Y a quién no? Las cosas eran muy aterradoras y chulas por aquel entonces. Moriríamos en cinco minutos. Oh, sí. Nos convenían criaturas prehistóricas. Sin problema. Agradece los millones de años que nos separan. Es raro. El tiempo, tío. El tiempo hace menos peligrosas las cosas más peligrosas. A la mayoría de ellas, al menos. Vale. ¿Estás listo? Sí. Ya casi estamos en la cima. Sí, pues imagínate que además esté gordo. Sin hacer body shame, por supuesto. Es una calidad. Está gordo. Como diría un gran sabio de nuestra época, si me llamas gordo, te doy la mano. Wow. Wow. Mi viejo acampamento de scouts. Solía venir aquí arriba con mi tropa. Hace como una década. ¿Eres un pez prehistórico ahora? Eso parece. A ver las cabañas de los scouts. ¡Hala! Parece que han vuelto algunas notas voladoras. ¿Algunas qué? Hacíamos pequeños molinos de viento. Y cada... Y cada... Y cada... Ah, vale. Y cada... Perdón, estaba sin traducir. Y cada uno de nosotros ponía una nota en él. Pegada a un pequeño helicóptero con resorte. Y la idea era que cuando el viento sopla con fuerza, el molino le daría cuerda al helicóptero. Y la nota sal... Y la nota saldría volando. Parece que algunas han vuelto. Es una coincidencia increíble. Oh, no. Esa era la idea. Cada año leíamos las notas que habían vuelto del año anterior. Voy a ver si encuentro alguna más. Yo voy a dar una vuelta por aquí. Ha pasado mucho tiempo. ¿Se ve algo desde aquí? Sí, sí que sale. Creo que queda alguna más. Las veo. Guay, voy a mirar. Sí. Vale. Hombre, a ver, de miedo tampoco es que sea, pero... Tengo una. Tengo una. Tengo una. Si vamos por aquí, ¿podemos salir? No. Son estas. Pues vamos a leerlas. A ver, Angus, leámoslas. Te vamos a hacer el trabajo para que no te canses, compañero. ¿Verdad? No, no te quejes. Creo que las has cogido todas. Hasta donde me alcanza la vista, al menos. Tengo el punto de vista más alto. Vamos a leerlas, vamos a leerlas. Espera. ¿Seguro que esto está bien? ¿Tenemos que dejarlas para los scouts? Oh, no pasa nada. Las que tenemos aquí no sobrevivirían al invierno de todas formas. Vale, 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 vale. Vamos a leer una. Aquí va una. Hola, no tengo que escribir mi nombre. Y esto está bien, porque soy un scout. Este es el único nombre que necesito. Ala, qué intensidad. Continúa. Los scouts me dieron más que un nombre. Me dieron insignias para demostrar todo lo que valgo. Dios. Mataría por los scouts. Eso es todo. ¿Todos seréis así? Un poco. A veces. No. Quizás. Bueno, vamos a leer esta. ¡Léela! Oh, cielos. ¿Qué? Soy súper, súper gay. Mola. ¿A Angus la escribiste tú? Dios, podría haberlo hecho. Creo que mi nota iba sobre ser fuerte y buena persona. Y por lo visto, muy gay. Creo que mi total homosexualidad solo era probable para el lector perspicaz. Vale, vamos a leer esta nota. Me gusta disparar flechas. Disparar es guay. De hecho, creo que todos deberíamos disparar flechas en vez de armas si llegamos a estar en el ejército. Tienen una ventaja táctica. Porque es silencioso y también elegante. Fuá, ventaja táctica, tío. Encima táctico. Sí, no tengo nada que decir. ¿Qué? No ha habido muchos cambios. Podrían haber sido nuestras notas de hace 10 años. Sí. Hay como una... Intempor... Intemporalidad. Sobre la gente. Al final, sencillamente no dejamos de ser lo que somos. Hmm. Sí. Hmm. A ver, pon la reflexión. Vale, ya se ha hecho de noche en el bosque. Bueno. Ha sido toda una caminata. Era mucho más fácil cuando tenía 11 años. ¿Cuántas hemos pasado? ¿Tres puertas hasta llegar aquí? He perdido la cuenta. Es raro. Antes solían estar abiertas. Hmm. ¿Estás listo? Ya no queda lejos. Está justo delante. Tumbas, ¿eh? Sí, eran de... Lo he olvidado. Estuvieron involucrados en la masacre de Possum. Aquella huelga laboral... ...que acabó con los mineros enfrentados a la Guardia Nacional. Pasaron el pueblo hace como 100 años. ¿Por qué están aquí arriba? Creo que estos eran los malos. Y algunos mineros. No creían que estuvieran enterrados en el pueblo. Ajá. Aquí hay unos cuantos cementerios viejos como de la época colonial. Supongo que también habría alguno aquí arriba. Vaya. Da miedo. Solo los huesos. Huesos de tiburones prehistóricos. ¿Ves? No hay nada aquí que dé miedo. A ver... Tampoco lo había en el museo. Y ahí encontramos ese terrible cuadro. Guau. Estamos muy arriba. Y muy lejos. Ni siquiera puedo ver el pueblo desde aquí. Está al sur de aquí. Detrás de lo que sea esa colina. Entonces... ¿Qué tenemos que esperar? ¿Entonces qué? ¿Tenemos que esperar aquí a ver si pasa algo? Dímelo tú. Tú eres la experta. Supongo que esperaremos aquí a ver si pasa algo. Pues a esperar. Bonita noche. Sí. En la universidad no podía ver tantas estrellas. Eso siempre me ponía triste. Oh, sí. Oh, sí. Se ven preciosas desde aquí arriba. Ojalá conociera las constelaciones como tú. ¿Qué? Tú sabes todos los nombres, las historias y eso. Ojalá. No soy capaz de recordarlas más allá de... Creo que esa de ahí es como una campana o algo así. No, 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 no. ¿Te acuerdas de aquella vez que estuvimos todos en la hoguera durante la noche más larga? Y encontramos las constelaciones juntos y nos contaste todo sobre ellas? Eso nunca ha pasado. Guau, puede que fuera un sueño. Dios, ahora apenas puedo recordarlo. Me pregunto, ¿con qué constelaciones e historias falsas soñaste? Vale, sígame la corriente. Yo encontraré las constelaciones y tú me hablas de ellas. Vale. ¿Empezamos el minijuego de estrellas otra vez? De acuerdo. Búscame alguna constelación. Ah, no, perdón. Está hablando Angus. Espera, ¿van a ser reales o falsas? Solo de las que recuerdo. ¿O he soñado alguna vez? Ah, cualquiera. ¿Recuerdas al señor Chasokov? Sí, el profesor de ciencias. Vive en la colina y tiene un telescopio en su tejado. Y se ven las estrellas perfectamente desde allí. Eso es guay. Son los telescopios, mola. Desearía tener un telescopio. Vale, veamos. A ver... A ver, ¿qué está aquí? Ah, que tienes que dibujarlas. Buena. Pues vamos a hacer una osa menor, por ejemplo. A ver si nos dicen algo. Ah, no conecta con esto. Entonces, ¿qué conectarán con esta de aquí? A ver, por ejemplo, si unimos esto así. Y esto así. Vale, unimos esta por aquí. Vale, esta se acaba ahí, parece. Esta la unimos por aquí. Y ya está. Qué raro. Ah, ahí estamos. Vale, se tienen con ir enteras. Es un papa. Que respira fuego. Oh, es muy real. O al menos el tipo lo es. Rubelo. Hay una estatua de él en las afueras. Oh, nunca hemos ido allí. ¿Tu familia iba a la iglesia? Bodas, funerales y la noche más larga, básicamente. No creo que los dos primeros cuenten. Son como eventos. Mi mamá trabaja ahora en la iglesia. No he ido desde que tenía 14 o 15. ¿Te importa? Finge que no. Sí, parece que hay que conectarlas, por lo que parece. Sí, sí, sí. Que quería que... Joder, las constelaciones no tienen por qué cerrarse, pero yo qué sé. Joder. Es un gato. Tiene flechas clavadas. Y está persiguiendo un diamante. Oh, lo conozco. No recuerdo su nombre. Vivía, eh... ¿Recuerdas las historias del dios del bosque? No. No. Ah, era como una serie de historias. Había una persona, Adina y... Oh, sí, Adina y el lago helado. Sí, es una de ellas. Pues este gato salía en una. Le gustaban las cosas brillantes. Se le daba bien cruzar el bosque. Era muy bueno robando. Oh, guau, sí. Salía a llamarle... Gato culo cuando era pequeño. Gato culo, buen nombre. Vale. Bueno, entonces robó un diamante del rey y le mataron con flechas. Pero era tan escurrizo que se resbalaba. Y se convirtió en inmortal o algo así. Eh, no está mal. No da mal. Vale. Entiendo que la otra que hay que cerrar es esta. Sí, correcto. La campana. Vale, esa es una campana. Y en el medio tiene un ojo. Mirándote. Vale, eso es... Me suena como de la portada de una banda de rock progresivo. Creo que el mundo acaba cuando suena. Eso tiene sentido. Sonaría como muy fuerte. No sonaría en el espacio. Quiero decir, no hay sonido normalmente. Ese sonido realmente me da miedo. No sé por qué. Bueno, al menos significa... Que no vamos a morir por una campana. A ver. Quieras que no, es bueno saber que no vas a morir porque una campana esté... Tañendo. ¿Tañendo? ¿Tiñendo? Tiñendo, ¿no es? Eh, la ballena. La ballena del mundo. Ah, no son tortugas. Iba a decir, como un brodisco. Pero no, no, no. Es una ballena. Y lleva el mundo en su espalda. Oh, vaya. Eso es triste. ¿Por qué? Porque tiene que llevar todo el mundo. Suena muy injusto. ¿Por qué? Sí. Es legítimamente molesto. Te hace preguntarte por qué la gente lo hizo. Quiero decir, así. Alguien vio a una ballena y fue como si necesitara llevar algo. Bueno, las ballenas son grandes. Pero en... ¿Pero en qué nada la ballena? En el espacio. Creo que es tonto enfadarse con los ancestros. Vale. Parece como si no estuviéramos aquí, ¿eh? ¿En el parque? Eso parece. Es raro. Sí, es bastante seguro. Y las estrellas son bonitas. Así que no crees en los fantasmas y eso. No, no creo en los fantasmas. Ni dioses. Ni poderes psíquicos. Ni nada de eso. ¿En nada? Quiero decir... No hay pruebas. Mira que la gente lo ha intentado. ¿Alguna vez creíste? Sí, cuando era pequeño. Háblame de eso. Ah, mmm... No sé cuánto te he contado. ¿Y cuánto te ha contado? No sé cuánto te he contado, Greg. Pero no tuve una buena infancia. Sí, algo me suena. ¿Por qué fuiste tan mala? Mi padre no me quería. Y mi madre tampoco. Y era... Mmm... Le tienes que contármelo si no quieres. No, está bien. Mi padre... Solía pegarme a menudo. Y mi madre probablemente era peor. No quería darme de comer. Por eso ahora me gusta cocinar. Solía encerrarme en la despensa. Y cerrar la puerta de un portazo. Para que las cosas de la estantería cayeran sobre mí. ¿Qué duro tú? 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 el culo? Tengo mucha experiencia, sé que puede que sirva de algo. Bueno, mi madre es bastante mayor ya. Yo aún la visito de vez en cuando. Tengo un hermano, está afuera con el ejército. Y mi padre se fue hace como 10 años. ¿Quién sabe dónde estará ni si... ¿Quién sabe dónde estará ni si estará vivo? Y si está vivo, no quiero saber nada de él. Angus, solo quiero darte un abrazo infinito. Bueno, tuve más suerte que muchos otros chicos. Solo me alegro de que no me gustara... Sí. En fin, en cuanto a tu pregunta, probando mis habilidades psíquicas en la despensa, me empecé a interesar por lo paranormal y en la ciencia. Y me uní a una sociedad escéptica en internet. Y eso me dejó con un montón de tonterías sobrenaturales. Y me dio cosas que resolver. Y cosas que desacreditar o aprender. No sé, creo que me salvo un poco. Porque cuando alguien se echa esas cosas encima, puede que te lleve a hacer cosas malas también. Pero bueno, ni fantasmas ni dioses. Pues... Creo que si yo hubiera pasado por algo así, sería más probable que creyera en Dios o en algo. ¿No crees en nada de nada? Bueno, me gustan las constelaciones. No creo que haya una vellena ahí arriba. Pero creo que las estrellas existen. Y la gente puso a la vellena ahí. Como... no sé. Se nos da bien dibujar el espacio entre las estrellas. Somos como buscadores de patrones. Encontramos patrones. Y realmente ponemos nuestro corazón y nuestra la mente en ello. Aunque no queramos. Así que creo que un universo que no se preocupa ni en gente que lo hace. Buscadores de patrones. No siento como que mucha gente no sabe que ha encontrado a Dios. Pero... pero quieren que Dios les encuentre. Como cuando pasan por un mal momento, como tú. Dios nunca hizo nada. Estaba completamente solo en la despensa. Pero unos años después... Red lo hizo. Como... las estrellas que están ahí y no les importamos una mierda. Pero la... pero la vellena es muy bonita. Es una persona extremadamente buena e inteligente, Angus. Lo intentó. Pero no soy más que un... que cualquiera. No soy lo... no lo soy ni más que cualquiera. Joder. Triste historia, compañero. Triste historia, compañero. A ver si le cae una encima es la del campanario. Sí. Sí. No le mires. ¿A quién? Hay alguien detrás de nosotros. Uy. Hostia. En los árboles. Hostia puta. Hostia puta. Qué aspecto tiene. Es alto. Lleva una especie de abrigo raro. Como muy largo. Oh, Dios. ¿Es el fantasma? Me preocupa más que sea una persona viva. Mirándose en un bosque. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno. No entres en pánico. Sígueme. Hola. Buenas. ¿Dando un paseo? Hace buena noche. No. Contesta. Es un poco hostil, ¿no? Eso es sin duda un poco hostil. Eh. Sé lo que hiciste. Ay, no. Te vi. Vale. Bueno. Hora de correr. Tenemos que llegar al coche. Pero tu asma. Tengo un inhalador. Y de los buenos. Nadie en el cielo ni en la tierra puede detenerme. Vale, 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 vale. Vamos. Vamos. Respiración profunda. Dentro. Fuera. Vale. No es una persona, ¿no? No era una persona. Seguramente. Y ya estaría. Corre. Corre, Angus. Corre por tu vida. No era una persona, ¿sí? Uh. Pues sí que era una persona, ¿sí? Uh. Se pone interesante. Uh. Uh. ¿Estás bien, Granduján? Sí. Estaré en... Estaré bien en unos minutos. Soy fuerte. Así que era eso, el fantasma. Oh. Oh. Algún. Mucho raro de los que viven allí. Probablemente tengan... Niños que hacen fiestas. Como la fiesta que fuimos y vomitaste. Ah. Eso no fue muy lejos de aquí. Porque nadie... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? Ah. A ver. Ah. ¿Qué pasa? ¿Quieres que pare? Uf. Mi cabeza. Dios. Vale. Vamos a llevarte a casa. No. Necesito hablar con todos. Esta noche. ¿Qué? Con todos nosotros. Os necesito a todos. Gracias por... Bueno. Por venir. Una vez más. Nosotros vivimos aquí. Sí. Estamos en mi salón. Aceptaré el agradecimiento. Así que... ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Hay un fantasma que me sigue. Le gusta mostrarse. Cuando salimos a investigarlo. Y todas esas veces que él no podría ser más que una persona cualquiera. No. Puedo sentirlo. En mi cabeza. ¿Por qué crees que antes estaba aterrada? Hmm... Hmm... Sé que no me creéis. No es que no te creamos. Que está... No es que no creamos que está pasando algo raro. Simplemente no creo que sea un fantasma. Claro, tía. Hay como 50 explicaciones mejores para todo eso. ¿Como cuál? Tienes migrañas repentinas debidas al estrés. ¿Y viste algo que te aterrorizó? Y hace que te aterrorices más. Yo tengo migrañas. Y Mae, has pasado por un montón de cambios recientemente. Y... No sé... El estrés de... El estrés le hace cosas raras a la gente. Vale, bien, bien. Da igual. Voy a ir al bosque. Sé que estas cosas... Sé que esa cosa está allí. Sé que la vi. Y si no me creéis, da igual. Iré sola. ¿Realmente vas a ir más allá de la pista de baloncesto? Es tarde, tía. ¿Qué os importa? De todas formas, no me creéis. Yo iré. ¿Qué? Escucha, no creo en fantasmas. Pero creo en ti. Oh, colega. Así que vamos a encontrar a tu fantasma. Estaba pensando en decir algo así. Pero tú lo has dicho mejor. Oh, chicos. Ni siquiera es que... Es temporada de caza de fantasmas. Ya. Luz de ciervos. Somos forajidos. Gracias. Por creerme. Más que nada... Es que... Es que no quiero que... Que vagues por ahí. Sola. De noche. Me vale. Está bien. ¿Hacemos algún fantasma? Uh, nos vamos. Hola, Adri. ¿Qué tal? Estamos... Parece que estamos acabando ya, ¿eh? A esto le queda poquito. Me he dado un paseo nocturno desde hace mucho. Tenemos que oír a los cubos. ¿Por qué? No hay ninguna razón. De acuerdo. Tengo que trabajar mañana. Vamos a pillar un fantasma. A ver, dibujo. Reflexión. Angus tiene poderes psíquicos. Pero su sombrero los bloquea. Tiene sentido, si lo piensas. Es como... Vale. No tengo pruebas, pero Angus también lo ha visto. A ver, fantasma. ¿Allá habrá sustos? Hombre, pues... Casi lo ha habido. De momento hemos visto un fantasma. O sea que... Puede que los haya. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. ¿Cómo es que nunca... Había venido aquí? ¿Porque las fallas... Porque las fallas funcionan? No, la gente viene aquí todo el tiempo. Yo vine aquí cuando tenía unos 12 años. ¿Qué hay aquí? Solo basura. Árboles y animales. No hay ninguna razón. ¿Qué pasa, Bea? Nada. ¿Nada? Estaba rezando. ¡Guau! ¿En serio? Sí, vamos. Venga, vamos allá. No, 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 no. Si nos terminan devorando, yo os avise. Me cargaré al búho, a cualquier búho que se te acerque. ¡Ay, gracias, Capi! El temanario Greg tiene miedo a los pájaros. Casi me mata un búho. Esperemos que no vuelva a pasar. Tremenda marcha. Por cierto, la musicarra, como siempre. ¡Guau! Supongo que tenían que poner todas esas cosas en algún lugar. ¿Recuerdas esto de cuando tenías doce, Greg? Sí, me daba miedo. ¿Cómo os consiguieron traer todo esto hasta aquí arriba? ¿Qué pasa? Nada. Es solo por todas esas cosas viejas de aquí. Están aquí cada noche. Cuando vas a dormir. ¿Y? Aquí fuera, en la oscuridad. Tan viejas. Tan viejas, tan viejas, tan viejas. Joder, la cara de... No me gusta esa cara, Mae. Me da miedo. ¡Colega! ¡Eh, Mae! Estoy bien. Deberíamos volver. Esto es estúpido. No, está bien. Tenemos que hacer fantasmas. ¡Wow! ¡Cómo la...! A ver, las minas abandonadas parecen. Ya no te cansas, ¿eh, Angus? ¿Qué mierda? ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! Hostia. ¡No, no! ¡Ah, mierda! Está despierto. ¿Alguien tiene zumo? ¡No, no, tíos! ¡Ah, mierda! ¡Tíos, tíos! ¡Esperad! Lurp, ¿sabías que esto iba a ocurrir? Lo supiste en el momento en que la jodiste. Como si no hubieras estado en el otro lado de todo esto antes. ¡Fue un error! ¡Lo admití! Lurp, eso es admitirlo. No sé si me... ¿No se me permite tener un solo error? ¿Un solo error? Dejaste un maldito brazo enfrente del clic-clac. Por tu culpa, Dios sabe qué pasará en este pueblo. ¿Qué se suponía que debía hacer? La has jodido. Uf, tiene la pierna atrapada. Y no es que no pudieras llamarnos a alguno de nosotros. Me entró el pánico, ¿vale? Estaba avergonzado. Ojalá me hubieras llamado, Lurp. ¿Crees que a alguno nos gusta hacer esto? Tíos, podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Pero, pero, tengo familia. Lurp, no nos insultes. Sabes que no tienes que preocuparte de Jani y las niñas. Nos encargaremos de ellas. Nunca les faltará de nada. No va a moverse con la pierna atrapada. Ah, joder. Dave, Rick, Benny, tíos, ¿me conocéis? De acuerdo, Dave, sosténlo. Lo siento, Lurp. Sabes que no tenemos elección. Y apareceríamos... Y apreciaríamos que dejaras de hacernos sentir culpables. ¡No, no, no! No le soltéis. ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! Quieto, esto será más fácil si... De acuerdo, ya está suelto. Ah, vale. Lurp. ¡Aaah! Lurp. Nadie puede irte desde tan lejos. Te estás poniendo en una situación muy angustiosa. ¡Aaah! ¡Aaah! Uf, dios, se le ha salido el hueso. ¡Aaah! ¿Qué cojones? ¡Mierda! Bye, Mayborowski. ¡Corred! Joder. ¡Joder! Ah, buena. Minijuego de saltos. Venga. Hemos estado entrenando al dinosaurio de Google para esto. ¡Sí, no! ¡Ah, hasta hoy! ¡Mierda! ¡Que os salta! ¡Que los gustos de 갔os! ¡Que no! ¡Eso es así! ¡Vale! ¡Sors, siempre! ¡Hanos años! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este juego tenía una gran banda sonora. Muy de verano universitario. Escucho la mitad de los grupos que hay en ella. Dentro de unos días vamos a ir a ver a los Blanktones. O ya lo hicimos. No lo sé. Juego con él hasta que rompí uno de los sticks. Eso es cruel. Eran tiempos interesantes. Año de graduación. Lo recuerdo. Siento lo de tu madre. Gracias. Estoy muy cansada. Podría currucarme en su cama. Prácticamente me quedaría vivir allí. A ver qué ha pasado. Sí, sí, bastante creepy, ¿eh? Lo de la secta esta. Veo a nadie ahí fuera. Tú espera. Volverá. ¿Y la policía? ¿Les llamamos? No les importa. ¿Eso es todo? Señor. Señor. Dice que ha visto a un hombre en la calle. Señor. Eso no es ilegal. Pronto anochecerá. Vale. Así que tenemos brownies. Tenemos refrescos. ¿Quieres unos brownies? Estoy haciendo brownies. Y... Sí. Tal vez lasaña. ¿Lasaña? Encontré una en la nevera. ¿Por qué toda esa comida? Tengo que comer. Todos tenemos que comer. ¿No es porque estés asustado o algo preocupado? La buena cocina hace de todo el mundo que se sienta mejor. Alguien tiene que ocuparse de vosotros. Gracias, Angus. Eres extremadamente bueno. No más que cualquier otro. Así que este... Ese tipo que viste en el bosque en la cascada de Possum. Sí. ¿Aquellos tipos eran como ese tipo? Sí. Más o menos. Él tenía un sombrero. Hmm. Tengo que descongelar la lasaña. ¿O no? ¿Tú la cocina descongelada? A ver. Yo creo que mejor descongelada, ¿no? Angus, la... La lasaña. Ah, bueno. Sí, también. La cara de viciote está interesante, la verdad. Chicos, es una... Esta es una mala situación. ¿Sí? Sí. Sí. Alto. Callaos todos. Uh. Viene alguien. ¿Qué? ¿Qué? Yo también lo he oído. ¿En serio? ¿Qué? Hay alguien en el pie de la... Hay alguien de pie al otro lado de la puerta. ¿Qué? Que todo el mundo se quede muy quieto. Eso funcionará, seguro. Oh, Dios mío. Eso funcionará, seguro, Greg. Joder. Está empezando a vibrar mucho este mando. A ver qué ha pasado con nuestra compañera Maez. Hostia. Se ha metido tremenda hostia. Eso parece. Joder. Maez, pobrecillo. ¿Eso es el parque? Sí, no. Pues no, no es el parque. No. 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 Gracias. Dios está aquí. En esta estancia. Yo lo creo. En tiempos como este podemos calmar, podemos clamar. Y sabemos que nuestros lamentos son escuchados. Mientras estamos aquí, tal vez alguien quiera decir algo sobre me. Eso estaría bien. Mae es una buena chica. Ella y yo explorábamos las estrellas. Y a ella le encantaba oír hablar de ellas. Ella... Lo siento. Puede resultar difícil. ¿Alguien más? Siempre he conocido a Mae como la chica del final de la calle. Un poco más joven que yo, pero eso da igual. En los últimos años se ha pasado por todo. Adicción, cárcel, rehabilitación, divorcio. Y... Simplemente creo que no es justo. Que fuera precisamente Mae quien debiera tener problemas. ¿Dónde está el dios en eso? ¿Dónde está el poder superior? Todo esto es un montón de mierda. Gracias, Selma. ¿Alguien más? Yo diré algo. Mae Borowski siempre ha sido una amenaza. Joder. Y ha llamado a la policía por su culpa en más de una ocasión. Espero que se despierde y aprenda una lección. Eso es todo lo que tengo que decir. Joder, señor. Eh, vale. Gracias, William. Ya hablaré. Adelante. Mae era como la hija de todos nosotros en la manzana. ¡Habla por ti! A veces hay personas en el lugar en el momento equivocados. Espero que descubramos lo que les sucedió. Oh, lo sabemos. Sus amigos nos lo contaron. Sí, estaban por la noche en el bosque, al final de la avenida central. Aparecía alguien que estaba cazando ilegalmente. Y le dispararon. Y Mae cayó y... Ella debe haber caído en un millón de cosas. Un millón de veces. Todo lo que hace falta es ir por el camino equivocado una vez y... Oh. En fin. Espero que se despierte pronto y nos lo cuente todo. Por si recuerda a quien lo hizo. Estoy segura de que ella... Oh, lo siento. No pretendía interrumpir. ¿Qué ha pasado? ¿Te conocemos? ¿Estás aquí para limpiar? No, se supone que tengo que reparar una puerta. ¿Aquí? No. Bueno, pues entonces... Estará bien. Al menos hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? El conserje. El señor. Uy, ¿se está muriendo? A ver. ¿Ha vuelto? Vale, vale, vale. Sí, sí, se me había muerto. Se me había muerto el directo. Vale. No sé si... No sé que se habrá cortado. Ha aparecido el conserje que encontramos en... En el primer capítulo, simplemente. A decir que venía a arreglar una puerta. La casa ya no está. ¡Mae! Oh, gracias a Dios. ¿Qué has dicho, Mae? Está muerto. ¿Qué es lo que está muerto, cariño? ¡Mae, cariño! Todo. Todo. Oye. 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 Llevamos una hora y cuarto. No sé cuánto le quedará al juego. Pero creo que lo vamos a... Vamos a dejar por aquí. Sé que es un poquito más pronto de lo normal. Pero a lo mejor no le queda más de una hora. Así que vamos a cortar por aquí, creo yo. Así que vamos a dejarlo aquí, en este clímax. Con Mae parece que despertando del coma. Aunque no lo creo. Creo que va a ser más una ensoñación o algo. Pero esto tiene pinta que le queda un directo como mucho dos. Así que nada más. Dejamos el mando por aquí. Y gente de chat de Twitch, muchas gracias por seguirnos en directo. Gente de YouTube, muchas gracias por vernos en diferido. Joder. Perdón. Repito. Gente de chat de Twitch, muchas gracias por seguirnos en directo. Gente de YouTube, muchas gracias por vernos en diferido. Recordad que podéis suscribir, seguirnos, darle a la campanita y esas cosas que dicen que van muy bien. También recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales que tenéis aquí abajo. Para enteraros de todos los eventos que organizamos como asociación. Y nada más por mi parte. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.